que iba a hacer yo tío? que iba a hacer los retos? vamos a hacer algunos retos por aquí está todo bien puesto no? más o menos, pins, pins, este cual era? este cual era tío? uy el de los pedetes es difícil más que difícil es pesado es súper pesado esto tío a ver, vamos a dar aquí una no se muere tío, por otra granadita vale que tampoco se muere? bien, 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 bien este desafío es complicadito tengo que pillarlo vale a ver que toca aquí temperance temperance está perfecto esto no rompía, no no recuerdo había habitaciones aquí uff, mal no recuerdo si había habitaciones amarillas en este reto yo diría que no uy, cuidado que tengo que pillar voy a pillar con estos tres afines me han dado ay, es verdad que era xl lo que me raya más es eso que tarda tanto en recargar la barra me raya un montón eso pero bueno no es fuerte el sonido no lo parece a mi es que no lo puedo dar no, eso lo voy a dejar por ahí de momento de momento, de momento y hay que llegar hasta el pie bueno al pie en los que sea mucho te quiero darle aunque sea a dos pero no lo quieres para notar tanto de momento mal que no recuerdo si había habitación amarilla vamos a ir por los bosses que raro este este sale poquísimo oh, oh que me da por lo que está liando esta gente no vea ay, 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 ay me mata vale, esto está bien vamos a hacer el siguiente boss debería gastar alguna granadita hay granada bomba no son granadas son bombas vale por lo menos para que no hasta aquí tres días a ver, salta hijo ahí vale bien y pacto, vale el pacto me parece bien voy a pagar con este no es que sea de lo mejor pero bueno mmm este era no, ese no era este es mierda pensaba que no me acordaba de eso pensaba que era el de los que te sacaba los bichos pensaba que era el que te sacaba los bichos que también es un pergamino así lo que quiero es romper esto quiero esto pero claro, esto no me lo puedo llevar no hay un problemita es el corazón de arriba porque estoy un poco sin vida ¿sabes? quería eso, justo eso pero claro, no puedo llevármelo vamos a mirar si hay habitaciones amarillas que no me acuerdo, realmente no me acuerdo así que como alguno desafío ya y en otro no hay pues en vez de todo saber y esta es XL así que debería haber dos si hay, hay dos hombre esto sí, igual puedo sacar alguna cosilla, ¿no? aquí por ejemplo puedo sacar un mira, esto me viene genial lo que pasa es que el movimiento el movimiento no tanto, ¿sabes? si, me voy a llevar ostias habituación secreta así por la cara que se llama, ¿no? también se podía hacer esto reventando toda la puerta y quitándolo del medio, ¿sabes? vamos a mirar a la tienda, ¿no? a ver que hay mirar el tienduki digo yo, vamos vamos a buscar algo interesante si puede ser por ejemplo esto, ¿no? puede ayudar un poco y... ya está ya está vamos a recorrer todo esto pero yo creo que no hay habitación amarilla así que esta la cosa complica ya no hay vamos a ver voy a ver Una habitación amarilla Vale, eso no va a complicar Empuye la cosa A ver, si quiero dinero Puedo sacar con esto un poco más Pero tampoco me merece la pena Vamos a ponerlo allá A ver qué pasa Entonces vamos a buscar directamente Lo que es el Lo que es los bosses Y eso ya está Y hacerlo con Con la bomba La cosa no queda Al menos con 5 de daño los mato Esperad un poco Que se cargue esto Bien, ahí estamos Vale Vale, vale, vale Vamos para abajo mismo Uff Si es que ha sido Tardado años Pásame esto Qué penita Qué penita Que si pudiera disparar Mira Está guay eso El Lo que es La pedra No hay metida De ahí Dentro de la bolsita Está guay eso Ya solo queda uno Para 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 Yo voy a buscar los bosses ya No puedo ver Esto Me está agotando la paciencia Uff Cacota Vamos a gastar una bomba Ya está Un poquito de velocidad Tío Gracias por la velocidad Me lleva La Me lleva Me lleva Me lleva El otro Vale Le da uno Lo malo es el otro Ah Voy a tirar una bomba Porque Esto tarda tanto Tío Venga Ahí está Encima de eso Me dan bombas Con esto No está mal Uff Esto es complicado Esto Vale Esto Bien 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 También Me da bastantes Corazones Si no Recordáis Esto me parece Perfecto ¿Sabes? Voy a tirar bombas No puedo No puedo estar aquí Tanto tiempo Oh Ay Voy a utilizar Este Oh Una más Bien Hay que hacerlo Si no Tiene más daño Perfecto Y vamos Vamos a bajar Vamos a bajar El tirón Es que se va a hacer Muy pesado Y tampoco Esperan Que se haga pesado Esto Vale Yo creo Que tengo Bastantes bombas Para ir matando Así ¿No? A ver Yo creo que sí Hay cartitas Ahí Mira Esto nos viene Bien para Para un boss A ver Viene bastante bien Mato esto Aquí Tío Márate por favor Ahí está Bien Vamos a abrir esto Por lo que pudiera pasar No está mal Nos encontramos con la tienda Pues vamos Vamos del tirón ¿No? Ay Por ahí no Vale El medio corazón Que me faltaba Pues nada Es para otro lado Más o menos 70 bombas Yo creo que sí ¿No? Para dos pisos Entonces intentamos Más está bien Yo creo que hay que hacerlo así Si no esto Se va a ser insufrible Vamos Vamos a entrar aquí No era lo que yo quería Pero bueno Vale Perfecto Vale Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Seguimos para bingo Vale Pilla los tres Creo ¿No? Sí También se muere ¿No? Lo menos Es que aguantan un montón Estas Aguantan un montón Bueno Bueno ¿Qué queda? Esto de aquí Esto es Más pequeño Bueno No está mal Yes ¿Qué pasa? Ah Que lo tengo que dar Hecho ¿Qué digo? ¿Qué está pasando aquí? Bueno Uno de vida No está mal tampoco Ah Y el pie Lo mato del tirón Y ya está Y seguimos Y aquí Me arriesgo con las bombas No me llevo el pentagrama Y ya está Que tampoco Vamos a arriesgarnos Que con el otro Puedo tener un montón de vida Yo creo que con las bombas Hubiera podido tirar también No nos pasa nada Genial Todo lo que ha salido Bueno Vale El pentagrama Nos da también corazones negros Que está bastante bien Puede ser que ya está aquí Esta vez Más vida Perfecto Ah Un montón de dinero también Me viene muy bien Vale Ay Que mierda Ahora no pasa nada Vamos Muérete Bien 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 Oh Hay una roca marca allí Aquí Un poco de vida Tío Vamos a ver vale esto mira más velocidad no lo tendré que utilizar eso no pasa nada vamos a estar aquí no yo creo que era así no creo que la valla no haya utilizado todo el dinero aquí no ha marcado el mitaño y esto es más grande no me interesa voy a juntar los dos aquí más o menos complicado darle aquí a los dos esto ahora tanto esto tío que no bueno ya carga que está a punto de cargarse con esto mejor tampoco lo puedo matar ahora el boss que es este lo puedo matar es que no quita nada eso tío el problema es que quita muy poco entonces pues hay que matarlo con la bomba porque con esto es que ya es estoy dando 100 bombas mal mal el corazoncito este esto tampoco es que me voy a llevar esto y me lleva este puesto me hace daño y como tengo el bol of steel a ver a ver eso me va el esto está bien lo tomamos para matar el pie está bastante bien así que aquí lo que nos conviene es meternos directamente a por el pie y ya está ¿me dará algo este? que no sé si a ver oh sí que tira oh pues esto ya es genial a ver porque esto ya tenemos disparo aquí gratis utiliza esto pero ya está esto ya está ganado no me hace falta ni bombas ni queso va directamente al boss y ya está oh esto comete una mosquita de sand por aquí ahí tenemos las lágrimas del gliss fue muy bueno pero algo hace el pobre algo hace el pobre en no o tengo que ir aquí No quiero atacar. Este no va de aquí. ¡Oh! Me he pillado. Me he dado todo. A ver. Guay. Márete anda. Vamos para... Quiero no más de vida. Vale. Esto es lo bueno, tí. Perfect. Vámonos para la tienda. A ver qué hay. Aquí hay nada interesante. Esto es muy interesante, pero... No sé. Pues nada. Me llevo esto entonces. Y ya está. ¡Oh! Por eso este, ¿sabes? Ahí dos veces explota. Baja, este se ha muerto. Bien. Bien. Está saliendo una cosa. Ay, ya me voy a llegar aquí al pie. A ver si me cargo esto primero. Vale. Ya le ha quedado este de aquí. Y ya está. Vamos a cargarle al pie, ¿no? Que ya toca ya. Yo creo que con lo que tengo ya... Mi marzo me tiene que dar para que esto... Para no pasármelo. Epa. Creo que podemos tanquearla incluso, ¿sabes? Que te doy con la colita. Ahí estamos. Bueno, pues ya está. Eso era el de Sofía este. ¿Dónde se desbloqueaba? La burn penny. Con culto ni que hacías. Como cuando coge algo de money, ¿no? La cosita. Vamos a ver. Siguiente reto. Siguiente reto. Está en las cartas. A ver cuál era este. A ver. Disparamos. Que viene bastante bien. Cario. Con vaso de cartas, tío. Puede ser. Es con vaso de cartas. Típico de daño. Pues con vaso de cartas... Y hay que llegar hasta el pie también. Con vaso de cartas puede ser que sea fácil, ¿no? Ah, bueno, no sé. Dependerá mucho de... De lo que salga y eso, creo. Y una bomba gratis por... Uy, ahí sí que hay una gratis. Uy, no me la ha comido de casualidad. Ahí puedo entrar, pero después, ¿sabes? Vale. Necesitaré un corazón azul, tío. Vamos a mirar por aquí a ver qué hay. La bombita. ¿Está lanzando araña? ¿De cuándo lanzar esta araña, tío? No recuerdo yo este lanzando araña, pero bueno. Aquí, por aquí. De full, de chariot. De altura de lovers. Oh, ¿qué está pasando? Tendría que haber cogido de sario. Creo yo. Yo creo que sí. A ver si le pueden dañar a esta, porque vamos. Ah, estará aquí la habitación secreta. No. Vamos a ver qué hay. Vale, mis chelarañitas. A ver qué sale. Uh, creo que da la paranoia. Vale. Esta es que no veo. Aquí hay una y aquí otra. Bueno, eso está bien. Ping, ping. Vale, me gusta ping. Bien, 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 bien. Me la acabé quitando. Vale. 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 Uf, ¿dónde está metido? Aquí arriba. Bien, perfecto. Vamos a dejarse ir por ahora. Joder. Vale, pues... Vamos a ver esto. Eyes of Clubs. Igualidad, The Fool. The Lovers. Tiramos un The Lovers. Y tiramos un par de... Eso lo dejamos por ahí. Vamos a coger el... Bueno, realmente no necesito coger nada. Yo quiero entrar... ¿Para qué está o qué? No. Quiero entrar aquí. Ok, la Temperance. Vale. Entrar aquí... Y ver qué hay. Vale. Vamos a pegar el Full, por ejemplo. Llegamos esto... Supongo que no habrá Habitación Amarilla, ¿no? Realmente no lo sé. Así que vamos a mirar por si acaso. O yo diría que no. Vale. Vámonos para acá. Por aquí. Vivo teniendo un poco de daño. Vale. No hay Habitación Amarilla. Pues ya me lo imaginaba. ¿Voy por aquí? ¿Hay alguna roca marcada? ¿A qué? A ver... No veo... No, parece que no. ¿Está de aquí? ¿Está? Sí, aquí está. Vale. Podemos abrir tienda. ¡Gratis! Le quiero dar un leñazo. Por si acaso. A ver, ¿qué hay aquí? Vale. No. No, no me voy a ver eso. Esa era como si no hubiera entrado en aquella de allí. Cuando sí que entraba. Es raro, ¿no? Vámonos ya de aquí. Aquí. Vamos a coger para arriba mismo. La verdad es que utilizo un poco esa carta. Ahí me va a servir. Bueno. The War. The War viene bastante bien. Vale. Vamos primero a Habitación Sagreta. Y después vamos para allí y ya está. Nada más a ver. Aquí. Un montón de llave. Vámonos. Vamos a coger para aquí. No, mejor. Es una habitación pequeña. Y esta grandota. A ver si hay algo bueno en tienda. Y no es una pelea. Sería bien. Dario. Vale. Me parece bastante bueno. Para lo que nos interesa. Y... También. Vale. Y aquí... No. Esto nos interesa. Pues nada. Por aquí. Por arriba. Ahora aquí la otra. La super secreta. Son de corazones. Vamos a hacer nada. Uf. Es que no me gusta. Tengo dos Shariot. Tío. Pero por lo menos este. Se le puede pegar en todos lados. Pues está. Lo tengo que solo. Se le puede pegar en el culete. Y medio. Y medio. A ver si no me quito el pasto. Voy a pillar este. Pero esto tampoco. Me hace mucha gracia. Qué buenos son los dos. Ahí va los dos. ¿Sabes? Pues estos son muy buenos los dos. Y ya está. Y así nos iríamos allá para abajo. Dios, no se ve nada. Él ha jugado un poco aquí. Pero bueno. Ay, mierda. Llegando un montón de visos este, ¿eh? Oh, este no. Este tiene bastante guasilla. Vamos a morir de allá, anda. A ver. Vale, esto es vos gratis. Vale, para adelante. Pa'lante, pa'lante. Pa'lante, pa'lante. Vamos a entrar aquí y a ver qué hay. Pues no había una M. ¡Ah! Hay una roca marcada aquí. Aquí. Qué buena roquita es. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Esto es más vida, ¿verdad? ¡Ay no! Tengo que llegar entero de vida. A mí me conviene hacerme un daño. Creo que era así. Ahora voy a mirar cuando dejo una caquita de esta y me dio un golpecito. A ver. ¿No? ¿No? Pues juraría que sí. Bueno. Si no es por una, si por otra. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay? ¿Uf? El ermitaño Vamos a utilizar el ermitaño, ¿sabes? Escuchamos los Keeper Vale Dios, qué oscuro, tío, no se ve nada No se ve nada de nada Hay que ejecutar las de estos negras Vale, con esto podemos hacernos el boss este Más rapidín Son dos bosses, tío Son dos bosses aquí Mierda, he dado dos golpes ahí tontamente Creo que es la primera que lucho yo con dos bosses aquí Me acuerdo yo Hacer esta lucha así, la verdad No sé Voy a cogerme esto todavía Porque me da un poquito de daño y me da vida Por favor no me pongas más oscuridad Que no quiero partirme los ojos Gracias Bueno, es desconocida pero tampoco pasa nada Vamos acá para arriba, ¿no? Oh, más daño Más daño Más daño Más daño A ver, te démosle la tienda aquí La tienda, a ver qué hay Hay que darle A ver si podemos sacar algo mejor Mira Como esto, por ejemplo Y es también bastante interesante Así que si puedo Si consigo dos monedas me las llevo también Justo esto, ¿sabes? Ah, no Me falta una Pensaba que No sé cómo he sumado yo O como he visto yo Pensaba que tenía 13 Aquí no tenía 13 Tenía dos ¿Para qué la habitación super secreta? No Ah Para el otro de Hangen Man No he llevado de Empres Eh... ¿Aquí? Pues tampoco Pues nada Vamos a comprar esto de las malediciones Y ya está Y así estamos más tranquilos Ya con esto estamos un poco más tranquilitos Otra vez este Y aquí hay una roca marcada Más daño Está saliendo en todas, ¿eh? Bueno en todas Nada más que he hecho los desafíos Tampoco Nos pasemos Como si llevara aquí 20 partidas Pero bueno Se está aportando bastante bien Los desafíos Las cosas que pasan ¿Qué? 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 ya llegamos al pie vamos a pasar nuestra de aquí la vida bien parece perfecto y esto por aquí aguantar aquí no hay que hay bueno no sé si seguir pagando el día más no está mal no está mal no está mal aquí porque me da igual aquí también lo ver tres tres ya está interesante y esto y esto Vamos a coger por aquí mismo, ¿no? Total. Esto... A ver qué hay aquí. Donde hay dinerito. Vale, más llave. Y ahí, eso se acaba de ir a la tienda, supongo. A ver qué hay aquí dentro. ¡Oh, te orgullas! O sea que no hay tienda. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué tonto! Basta. Concéntrate, por favor. Vamos a que hay dinerito. Y... Seguimos para vengo por aquí. Todo de diamante, venga. Para nada, pero bueno. ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡El emperador! A la Tormera ya hemos llegado, así que... Vamos a coger la otra mejor, ¿no? Que nos va a ayudar Tenemos esto que nos va a ayudar bastante 17 de daño, ¿eh? Y mirad lo que le quito Curioso cuanto menos La ha cogido del tirón ¿Qué desbloqueaba esto? ¡Super fan! Vale, pues super fan A ver si hacemos por aquí más desafíos, ¿no? A ver qué más hay por aquí Slow roll Slow roll, ¿cuál es el slow roll? A ver qué es esto Oh, ¿y eso cuál es? Buah, esta... Este desafío Es bastante fácil Vale Pero bueno, es distinto Así que vamos directamente aquí Tío, es que... Mira, mira, mira Uy, que te mueres No, pues baja Creo que no me ha dado Ni los atributos De los que he cogido Ni nada ¿Para qué? Vale, nada más Gracias por quitarme El pacto Me gusta mucho Epa, hombre No te vayas Hostias, que corre un montón Lo malo que tarda más también tirarlo esto Ahí Ahí no voy a entrar, ¿no? ¿Para qué? Vale Esto es la maldición esa Y otra vez Oh, aquí hay un de estos La roca marcada Así que voy a cogerla Por lo menos voy a intentar Segurarnos el siguiente pacto Aunque aquí también puede salir pacto, ¿eh? Es raro, pero bueno Un poco de esto Por eso detiene toda la vida Y seguimos para abajo Que mismo Ahí verá Que tengo los de Los del wizard, tío Ay Esto me viene Me doy, tío Vale, vamos a ir por aquí Por favor, puedes Vale, gracias Ya de por sí Es complicado, ¿sabes? Uh ¿Te doy el otro o qué? No Nada, bueno Vamos a mirar Lo que hay aquí dentro Ah, me parece bien Bombita Hasta adelante Para darle estos leñazos, ¿no? Ahí tampoco hay gran cosa Espero cuántos visos hay aquí Hay un montón, ¿eh? Y esto Mira Está saliendo un montón Es raro, pero bueno Se ve que está ayudando bastante Vamos a poner por aquí Para abajo Mira, aquí está Vale Le he dado el otro Y directamente para el boss Porque esto Dios, que mira lo que le he quitado Lo que le he quitado, ¿eh? Uy, casi lo mató de dos golpes Más vida Aquí dentro La sombra de juda Oh, no quería coger eso A ver, coge también la sombra de juda Bueno, ¿a qué? No creo que haga falta, la verdad Vamos a coger por aquí por la izquierda Para mí, no sé qué sé Por aquí no es Para abajo Hostia Me la he comido O tampoco por aquí Vamos para arriba Estos son bastante Bastante, bastante Malotes Voy a cargarme primero Un murciélago Porque Seguro que me van a intentar Dar por saco Cuanto cofre, ¿no? Espérate No lo puedo coger Tengo el alfi Bien Le he quitado velocidad Augies Oh, mi amigo Mi amigo el guppy Por si faltaba daño, ¿sabes? Vale Eh Vamos a hacer una tienda Había dos tiendas aquí Si hay dos tiendas Una es de libro O de algo de eso Así que hay que tener cuidado Lovers Joder Me da con algo Vamos por el boss Especulta extrema, ¿sabes? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué baja que hay Vamos a dar Bombitas Vamos a ir para la izquierda mismo No sé No, eso tampoco me interesa No, eso tampoco me interesa Uh, más Bitas que este desafío es un paseo pero aquí no a ver que hay poco yo que sé voy a entrar en la tienda ahora y esto también lo voy a dar por si acaso hay cosas interesantes ahí me llevo esto y ya está tampoco la llave realmente es que tampoco necesito vamos directamente a buscar el boss creo yo vamos vamos a mirar por arriba aquí suele haber roca marcada pero no lo veo así que vamos para adelante que tampoco hay roca marcada a ver que hay aquí aquí 6 roca marcada vale, está aquí cofre y otro cofre y a ver el mago aquí estamos ya quien será, quien será el que va a morir del tirón y aquí que hay me llevo esto ay vale este era el de el de la caballería no me he acordado como era el icon hace bastante tiempo ya que no juego al aiza por cierto así que bueno hoy haremos un poquito de aiza a saco a ver que hay aquí voy a abrir esto un poco tampoco pasa nada dios pedazo de bola gigante mira como mola como mola la bola mira soy un poco poderoso una mitra con una llave nos podemos hacer los dos cofres y vamos para la izquierda mismo yo que sé no sé vale aquí no es interesante pero la llave sí por si entro a la tienda que tampoco hace falta pero bueno y ya está eso esto no entiendo yo eso de ahí pero como el Kaki tampoco que raro que cosa más rara a ti vamos a hacernos ya el piececito va a durar un montón el piececito esto es lo que vamos el de Slalom Penny vale otra cosita más que me queda por aquí el Waka ah no Computer Savey Waka Waka vamos a yo que sé vamos a dar alguno más ¿no? este era lo de este creo que está rotísimo también este es otro paseo este es otro paseo pero pero de los gordos ¿sabes? voy a entrar porque como es gratis encima te dan un pezro ahí bastante guapo vamos a ver que hay aquí porque los cofres de piedra siempre me han gustado vale un montón de llaves aquí este combo es rotísimo pero bueno por lo menos algunos desafíos sirven para para ver la sinergia que hay en el juego está bastante bien claro cuando empiezas a jugar a la extra te vuelves loco yo me acuerdo cuando empecé y digo yo ¿y esto para qué vale? ¿y el otro para qué vale? siempre la liaba siempre me pasaba algo así que bueno empecé con el con el asterbi empecé yo o sea que tenía 20.000 millones de cosas al juego ya una locura me lo voy a llevar porque total aquí tampoco habrá habitación amarilla seguramente así que nada no hace falta ni apuntar ni disparar ni molestarte vamos pero cuidado y ya está otro corazón tardé como 10 años en morir ¿sabes? o si daño no hay mucho pero no me ha dado de casualidad esto estaría guapo también vamos a poder coger por la grande ¿no? que seguramente seguramente por la habitación esa grande donde se va al gol y a ese tipo de cosas a ver si lo puedo hacer sin que me mate sin que me mate no, sin que me pegue matar no creo me voy a matar vamos a ver vamos a ver que hay aquí vale, una geringuilla me parece bien vale me has convencido como paro convencerme vamos pues nada vámonos vámonos para el siguiente piso que esto va va bien va bien va bien va bien a ver aquí dentro que hay vale esto merece la pena sobre todo si te da eso lo voy a coger ya porque hay que cogerlo ¿sabes? bueno por la manera tenemos 337 de daño es más decente un daño más normalito ya y con esto vamos a sacar vamos a sacar un montón de consumible y de corazón y de todo eso de que bastante para que mismo total o por lo menos me ha sacado suficiente como para o para ir tirando ¿no? pues yo ya la llave de oro cuando haya abierto todo eso pero bueno tampoco pasa nada esto no será gratis dinerito y suerte mucha suerte lo cual está bastante bien la suerte siempre es bueno igual aquí está la habitación bomba y bomba vamos a dar leñazo a este porque lo está pidiendo oh ahí hay algo no sé si es tienda tienda es el BFF está bastante bien el BFF si consigo el dinero lo pillo si no consigo no pasa absolutamente nada tampoco me voy a volver loco por por pillar eso ¿sabes? aquí está la otra ¿o qué? está la otra voy a coger ya porque yo tampoco creo que vaya a pasar mucho aquí espera que no está aquí ah Dios parece esto una discoteca hay mierda oh que me doy perfecto más vida y aquí que hay aquí me lleva esto porque no sé si Dios ¿qué es esto tío? madre mía no me ha acordado realmente no me ha acordado si hacía esto sinergia pero esto es brutal Dios esto es súper brutal este combo es este combo es Dios Dios que guapo que guapo tío hola tranquila la habitación es esta eso era a mí que sí sabe voy a darle un leñazo a este no tenía nada tampoco pasa nada dos muertos ahí hay bomba por ya ya hay por bomba mejor dicho esto ¿esto qué es? full full que full más full pues nada vamos a ir con esto recargado ¿no? oh este ahhh mierda debería comprar algo de vida no me deja claro porque el juego este vale no lo he comprado pero me lo he dado esto que viene siendo lo mismo así que no pasa nada oh me lo como me lo como por los pelos más vida es que el libro ahí había una roca marcada aquí hay una roca marcada el libro es muy bueno tío libro que pillan los sí o sí ¿sabes? es como brixton o sea no coger brixton incluso con azafer lo coge y te da todo el rango ¿sabes? que tienes que cogerlo sí o sí y ya ves es que el doble combo es rayos más brixton ¿qué me dices de esto? voy a llevar este solo y este lo he utilizado aquí ¿sabes? ven tío esto está bastante y esto lo he utilizado también que tampoco tampoco me hacía falta lo otro ¿sabes? y no me voy a arriesgar a perder un montón de vida tampoco necesito esto hay que ir bien pero tampoco hace falta que se arriesgar ni nada de eso el demonio aquí ¿no? ya había una bomba por eso da igual realmente es que ya da igual entonces pues un poco me he picado ahí tanto la cabeza tío me está matando ¿esto qué será? paralisis que tampoco nos afecta mucho está por aquí otro más de vida eso es paralisis ¿no era? pues nada de nada tengo esto total lo de vida y seguimos para bingo seguimos 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 algunos son durillos ¿eh? vamos a arrollar que raro que raro que no hay una roca marcada aquí vale me llevo el segundo y para abajo ya creo que es el el pie voy a entrar aquí porque sí voy con esto cargado ¿no? Dios que locura más vida nada vamos a ver vamos a ver aquí dentro bueno son dos total es que me cuesta mucho trabajo matar a los pichos no 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 Nada Bueno, si pudiera volar con el área de eso Pero cuando no puedo, pues nada Aquí ya todavía Seguimos Y no voy FF Voy a cogerlo, está Es gratis Dios, que rápido se puede Vale, esto es por aquí Y full vida Vamos a hacernos al pie Y ya estaríamos con esto ya Este nos da El Robo Baby 2.0 Que es bastante malo Y el reto ¿Cómo vamos de reto? Waka waka Dejos ¿Cuántos retos es? Eso es un montón ¿Cuántos retos es? Esos cuatro, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro Waka waka No me acuerdo de cobrar el waka waka Era el waka waka, tío Oh, ya sé cuál es el waka waka Este reto, sí Este reto El waka waka El waka waka El waka waka No vea Vamos a intentar hacerlo así Este reto tiene waka A ver si lo podemos hacer de alguna manera así A ver Bueno, más o menos Más o menos A ver que vamos a ir por ahí Mato solo También Vale Un brazoncito esto Viene bastante bien Sobre todo con los bosses Con los bosses se pasa bastante mal Vale Dios, 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 Dios Dios, es verdad No me acordaba de este Hay que ponerse a medio de altura Para que no nos mate Mira, mira, mira Tiene una paranoia Dios, waka waka Que está quedando pillado Un pentagrama Está más mola Bueno Pentagrama no está mal Pero waka waka Fatal Waka waka no mola nada Lo bueno es el daño El daño sí que mola bastante El daño sí que está bastante bien A ver aquí que hay Dios, Luis, Agón está aquí Si pegamos poco a poco Lo de atraer con el imán Complicado, ¿sabes? Complicadillo esto Vamos a cobrar el de abajo Pensaba que se iba a morir alguno Así mejor Bueno, más o menos Se va llevando Pensaba que iba a ser peor Esta que la está Puede ser un montón No A ver que sale de aquí Mal, mal rollo Mal rollo ¿Y de aquí? Una moneda Tampoco es una gran cosa Pero bueno A ver si esta gente Siguiendome A ver, está por ahí uno No sé dónde está metida Esta de aquí Vale, perfecto Bomba ahí Me cargo este Me cargo este Y ya solo me quedaría este ¿Estará que Nada de esto? Sí que estaba aquí Lo voy a coger Aunque no debería Pero bueno Y el pin con esto Uf, uf Esto es una cosa muy rara Vale, entonces Vale Más daño Que viene bastante bien Y esto vamos Esto ha sido Precioso ¿Sabes? Que te toque esto Que te toque esto Vamos Es decir Oye, gana esto Porque Porque si no está fe Así que venga Yo creo que este desafío También está hecho ya Yo creo que sí Yo creo que sí Vamos a mirar que hay aquí Hay que hacerlo Fuerte Vamos a pegar normal A ver si no Esto sí podemos hacerle No, es que no lo traigo No sé por qué Cuídate Lo Bastante más Vale Y también ganamos Bastante vida No, bastante vida Cargamos En lo de la vida Gracias No, es que ganemos Mucha vida Bueno que tenemos Tres cargas ahí Vale Habría que abrirlo Vale Esto está bastante bien Vamos a abrir esto ¿No? A ver que toca La bolsita de sangre Vale Me parece perfecto Sobre todo Por la velocidad ¿Sabes? Corazoncito Y velocidad Está bastante bien Hostia Que estaba muy cerca A ver que estaba más lejos Ah, que mal Ah No te los comas No te los comas A todos No es mal que tengo Lo de la vida Si no Chungo Waka waka Este tiene Waza Waka waka De sang De sang De sang Viene bastante bien A ver que hay aquí ¿Qué es esto? Puberti Vale Creo que me queda uno De puberti Para que esto Haga algo que tiene que hacer Vale Oh Dios No sé cómo no me da bien Debería ir a No es que no sé Más vida Que la hecha de aquí Que viene a todo De esto Y ya está ¿Sabes? Que se las vaya comiendo Y ya está No me voy a complicar la vida Se las vaya comiendo Toda Y ya está Ahí, ahí Parece esto El comecoco ¿Sabes? Cometelas todas Vale Y esto es La Mr. Dolly Solo da un corazoncito Pero bueno Está bastante bien Está bastante bien Así que no pasa nada Quedan dos Dos más Quedan Vamos a abrir esto Para que hay Total No pasa nada Un montón de bombas Porque ya ves Ninguna Vamos a mirar Para la derecha A ver esto Vamos a darle Normal Si me va a tardar Tres días Ahí no puedo entrar Porque tengo Un montón de vida Aquí puede ser Que esté la Que no está Secreta A ver Que hay dentro El rojo Con dos Bombastrol Y aquí Vale Una llave Vamos por el bot Directamente Hay que hacerlo Ay mierda Normal No creo yo Porque total 72-50 para pasto O sea que no está mal Pero bueno No quiero decir Que vaya a salir Aunque esté Leven que acelera Con algo así De cualquier cosa Realmente Vale Pues sí que ha salido Esto es genial Mira Lucha con nuestro querido Campus El Krampus Me va a dar El Lumbo Of Coal Y verdad Krampus Te vas a aportar No El Krampus Es un desgraciado Me da la mierda Esta que no vale para Seguimos bajando Seguimos bajando Vamos a mirar Que hay aquí dentro Vale Parece bien Y aquí Pintado Amnesia Todo perfecto O sea Todo genial Vamos Otras bolas Y puntos Vale Y odio Mira como viene Y se pone así Hostia Cuidado 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 Dario Vale Tío Putale Sabes El daño este Es que no voy a volver No tengo pensado Volver Da igual No pasa nada No pasa nada Sabes Y medio Vamos No No tengo llave Pues seguimos Seguimos No pasa nada Hacemos recorrido esto por aquí Oye corazón Te puedes marizar ¿Eh? Bombita Cuidado ese Esto Más vida Parece Perfecto ¿Cómo se lo hace? La verdad es que está guay La verdad es que está guay esto Vale Seguimos Seguimos Che Que se lo lleva todo Ya estamos casi full vida Aquí arriba No será hasta una locura ¿Verdad? Tío Ah Está bien la cosa Vamos a disparar normal Porque Con los Con los de piedra Esto Es complicado darle ¿Dónde está? Ah está Vale Hemos llegado Oh que fácil Que fácil La madre que te trajo Vamos a hacerlo así A ver que pasa Dios Que locura Lo muevo Mira como lo muevo Está guapo La llave Que nos ha dado llave Suerte Y poco más Ya el piso del pie Puede ser Ya estamos en el piso del pie Mira Y otra vez Perdido Que guay Ah Yo estoy full vida Este me va a apoyar Lo normal Si no Ya te da cuenta Te le tienes a matar Me voy a quedar Aquí Arriba Mismo Vente para acá Ahí estamos No puedo coger No pasa nada Aquí puede estar La habitación Esta Pues no estaba Y me he comido el otro Vale 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 Para arriba mismo No Para abajo Pero no hay nada Pero por aquí tampoco hay nada A ver donde está metido ahora El boss Como buena Los vi Los de esos Los vi Vale Pues por ahí no es Entonces Entonces Por aquí por abajo Y por izquierda Por izquierda puede ser Bien Me he comido eso Está bastante bien Oh Que me como el otro Vale Vamos a seguir Por aquí Ahí ve Ya que tengo eso Vamos al salón Aquí sí que puede estar La habitación Secreta ¿No? Aquí abajo Puede ser Aquí está Ah que bien Una lucha contra este Para este Súper bien Muy útil Aunque tengo un montón de dinero Igual la tienda podría conseguir algo Gracioso Voy a utilizar esto Total Me quedaría La música Un poquito Paranoica ¿No? Ah mira está aquí ya Vale perfecto 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 Vamos a llenar todo esto De pelotitas Y que cada uno Se vaya comiendo Lo que quiera Había nos roca Cada vez Ha sido atada mucho Te pegaron más Porque si no Venga Venga Necesito Vale Vale Esto ya estaría Y aquí hemos desbloqueado Hostia El toque de la muerte Bastante Bastante Y ya hemos hecho otro reto Y quedaría 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 De host Family Bank Y Puris Con este Que no sé ni cuál era Que no sé cuál era Tío Uy Este Aquí parece que vamos a sacar un montón de moscardones ¿No? Porque eso es Mulligan Esto vamos Esto es cremita Es cremita No tenemos Vale El reto es También Vamos a poner un azul A ver si con eso Pillamos pasto Necesitamos una llave Abrí eso Esta llave A ver Que sale de aquí No lo puedo coger Como tengo La garrapata Esa rara Los bichos salen con ¿Cuánto era? Un 15% Un 25% Menos de vida Algo de eso es Pero no te puedes quitar El trim que es Así que Hostia Que me he metido En la esquina esa Que mal La percha Mal Rapidez de disparo Tiene bastante bien Dame por la grande Que siempre es por la grande Donde suelen estar Los pozos Y eso Tenemos una roca marcada aquí Lo que sería Que uno de esta gente Con cuidado Claro Porque no quiero Ay Eso es lo que no quería Bueno Y encima sale la llave Que otra roca marcada Necesitamos un montón De bomba Entón Cuidame bomba Anda Bomba No Me da suerte Aquí otra monedita Hostia Cuanto moscardón No hay bombas Tampoco Hay bombas Si tengo Dios Se me ha ido la olla Creo que tengo una bomba Vale Necesito una llave Aquí Vale Bomba Si tenía Una llave Necesito una llave Vale Esto lo necesitaba Y aquí me das Vale Una monedita Y Y otra llave más Entonces Esto casi siempre es trampa Pero a veces Pocas Está algo interesante Pero la mayoría es trampa Voy a abrir esto Por si hubiera Amado el leñazo Quiero un corazón azul Quiero asegurar el pacto Voy a intentarlo Por lo menos ¿Sabes? Estará aquí la otra habitación Oh Qué buena De moon De moon Vamos a darle ya Si no me va a durar Esto tres años Mulligan es que Es bastante bueno Es prácticamente Es guppy O sea Tener mulligan Es prácticamente Tener un poco de guppy Que la cupien mejor Pero Mulligan está bastante A ver si pillo algo de daño Que estaría bastante Ya para Rematar la faena Acabo de tocar Sencito más La caja de cosas A ver un trinque Un trinque malo Esto está bien Eso no lo voy a utilizar todavía No Esto no me mola A mí Apaga Y La bolsita Pues nada Me voy así Utilizar esto Para que es Más grande Pero ni siquiera puedo ponerlo De todas maneras Y Ya está No vamos para abajo Ya está Vamos a coger Derecha misma Venga Es que soy el personaje Ahora Es horrible Eh Muérete Ay Mierda Ahora Perfecto Vamos a ver Ahí tengo Uno de Moon Está bien Así que me lo Ay no puedo llevármelo De verdad No me lo puedo llevar Me acordaba A ti Ahora aquí La de esta Es que no puedo Coger ningún trinque Esto es fácil Pero la otra Que está ahí Encerrado Ya está Ahí De verdad No puedo cogerlo Ostras Este tiene Whatsapp Que te me empieza a llenar Todo Y eso es un problemita Oh Oh Vale Cuando empiezo a sacar Los moscardones Vale Ya se pone fácil Oh Bueno fácil Entre comillas Claro Vale Cogemos esto Y vamos a ver Aquí dentro Que hay Eh Bueno Me parece bien Me parece bien Nos vamos a llevar Los siete sellos Esto Que me va a ayudar Bastante Y aquí vamos Al siguiente piso Me va a ayudar Bastante Bastante Ahí no puedo entrar Vamos a ver Por aquí Vamos Dos bombas Gratis Por aquí Por aquí Otra bomba Troll Ah Esa Lo puedo coger Hostia La bomba Que explota Bueno Me han sacado La habitación secreta Así por la cara ¿Sabes? Vamos a ver ¿Qué hay dentro? ¿Qué será eso tío? Vamos a mirar ¿No? Hostia Esto Sale Poquísimo Pero poquísimo Lo hicimos nunca Prácticamente Pues gracias tío Porque la verdad Es que viene bastante bien Gracias por darme Este objeto Tan maravilloso Por lo tanto Cuando nos Tiremos Lo devorar Me ayuda un montón Vamos a ver Aquí dentro Vamos a sacar Algo de dinero Vemos tienda Pues intentamos Ahí mirar ¿Qué pasa ¿Qué pasa no? Esa cosilla Bien Me comí la de esto Tío Qué mal Tío Me está O sea Me está sacando Todas las cositas Las explosiones De Del bicho ese A ver Qué hay aquí abajo Tres moneditas Bueno Pues tres moneditas Buenas No está mal Tres moneditas Buenas Son Aquí está ya El boss Ay No contaba con eso Bueno Hostia Este Es difícil Y yo Me quito bastante Voy a ser A por los moscardones Porque Muy buenas Mixos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oh Cuidado Brillo Y esto será Bueno La venda No está mal No está mal Solo quedan dos pisos Más para el pie Izquierda o derecha Vamos que por la derecha Mimma A ver Que por aquí Uy Que me da Una bombita por aquí Vamos a ver Qué es esto de aquí The world Vale Me parece perfecto Vamos a probar A ver qué es esto Un montón de dinerito Nos viene bien Por si Queremos mirar la tienda Y esas cosillas Bueno Que mirar la tienda A fuerza Te encontré Una moneda Y aquí Que no hay hito Por ninguna parte Que mirar la tienda Así o sí Está ahí Vale Uno está aquí Y el otro está aquí arriba Veste La tienda está A la izquierda Pues venga Vamos por la tienda Vamos por la tienda Duki Cuidado que esto Corre un montón Todos son los visos Nuevos Que pusieron En el último booster pack Y corren Pero una barbaridad Un montón Eso nos viene bien Por si queremos un patch Esto no queremos perder corazones Vamos directamente a tienda A ver si no es un Oh qué bien Dios tío Tío Brutal O sea Brutal Voy a llevar esto a mí Porque Porque no Tío Las Ahora las Las Moscas Y Las arañas Son Brutales O sea Brutales son Vamos que me ha matado El piso De un golpe Botecamente A todos Tiene que Brutal 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 Vale Yo coger esto Para ir full vida Voy a ir directamente Ya Hacia Hacia vos Y ya está No creo yo Que vaya a pasar Aquí Y nada Raro Ok Directamente Aquí estamos Pues este Tiene whatsapp Este tiene Su cosita No hay que darle Nunca a la cara Si no nos tira Un Un Wakis Wakis ¿Sabes? Quiero Miros Va Esto nos hace Pequeñitos Nos da un poquito De velocidad Y aquí Y aquí Bueno A ver Qué sorpresa Nota ahí dentro No No quiero nada De eso Vamos a usar esto Parálisis No vale para nada Así que venga Seguimos para abajo Seguimos para abajo Y ahora Vamos para abajo Mismo A ver Que marcada Eh No veo No veo Creo que no Retrovision Wow Magnífico Vamos a comer por la grande Porque por la grande Porque por la grande Siempre suele haber Cositas Aquí una ropa marcada Hola Estoy aquí Voy a pillar esto Mal Hay que romper Todas estas Por si no da corazones Nada Nada Más complicado De romper A ver Eh Esa no la voy a romper Moscas azules Las moscas azules Son Son durillas Son las que salen De hash Así que Vamos a ver Aquí dentro Que hay Una peleita Con este Que nos falte En el último piso De O sea Donde está el pie Y yo Muerte Y ya Pues Conseguimos Ir a buscar El pie Y esto Muerto Te la queda poco ¿Cuánto dura Retroviso? Dura un montón Bueno Vamos a La veía al pie Sí Vamos a utilizar Esto Para que me dé Un poquito más De fuerza Y ya está Hostia Que este es el que tira Las moscas explosivas Hay que tener cuidado Te vas a morir Verde ya Ya está Otro reto Y este nos da Tenerogía 5 Tenerogía 5 ¿Qué era? Tenerogía 5 No me acuerdo Ya quedaría Quedaría El family man Y el puri Para hacer esto De aquí Y el 11 Que no me acuerdo ¿Cuál era? Queda un montón De retos más Hay todo esto Esto Vamos Esto es una pieza De rey Todo aquí Estoy harta De rey Family man ¿Cuál era el family man? Tienes que no me acuerdo No lo recuerdo A ver Family man No me acuerdo ¿Cuál era el tío? Ah, vale Nos da la llave Ay, yo pensaba que iba volando ¿Sabes? Y yo todo feliz ahí No voy volando Nos da la llave Que con la llave Podemos sacar las habitaciones Ocultas Y esas cosillas Bastante Podemos abrir tiendas También Pero bueno Ahora mismo Nos interesa Día más Lo que es El El abrir Las de estas ¿No? Mejor Paralysis No me influye mucho Esto Cuidado Paralysis Vale Me llevo esta Eh Esta que está en el otro lado Hacemos voz Y después entramos ahí La de pincho Si Yo creo que si Que no siento mejor ¿Sabes? Genial Este me ha quitado Uno ¿Sabes? Menos mal que tenemos El Rotten Baby Si no Si no Sería bastante complicado Y tenemos el BFF También El BFF Es bastante bueno Vale Más vida Vamos a entrar ahí 100% Creo que voy a entrar ahí 100% Aquí Aunque no hay nada Interesante De momento Nada de nada Eh Bueno Una monedita Aquí no había Habitación amarilla Tampoco ¿Verdad? Yo creo que En estos retos No En estos retos No hay ninguno Yo creo que estos Son los de Los de Liza normal Y los Y los Los de Habitación amarilla Empezarán con los Del Rebirth Por ejemplo ¿No? Y los últimos Son los de After Virtus O After Virtus O algo Doble Doble Todo esto Aquí también Vamos a ver Que hay en la tienda O el mismo No es tienda No es la tienda ¿Qué dilema más grande Este? Esto sí que es un dilema Me voy a llevar esto Porque esto me va a dar un montón De corazones Esto lo he utilizado Lo he utilizado Eso me va a dar un montón de corazones Y me van a hacer falta Aparte de los ítems que me van a dar Claro Entonces pues Mejor eso Que más o menos Ya me conozco Donde están Las habitaciones secretas Y eso Si saco bombas Pues las puedo sacar Así que no es problema Eso Pero claro Quedarme sin Sin Llave Sin bomba Sería más problemático Creo yo Dios mosca Me tira para adelante Me tira para adelante La tía Mira Se queda ahí Y pasa de todo Que guay Ahí Voy a cogerlo eso Me parece muy bien A ver Que sale ahí Una bomba troll Y un montón de Moneditas Vale Aquí doble de esto Me parece bastante Me parece muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y a muerte anda Vale El corazón azul Una pildorina Vale Lo desbloqueamos Y ya está Debajo tenemos tienda Pero vamos a ir directamente Por el bosque Hay una roca marcada ahí Pudiera volar La podía pillar Porque creo que ahí dentro No puedo entrar No sé Necesitaría volar Si es que me ha atrapado De una manera Esto es bastante vida Y aquí dentro Joder tío Que quiere que gane el juego O sea Yo no tengo la culpa Es que es el juego Yo es que no tengo la culpa El juego dice Oye que vas a ganar Pues vale Pues déjame volar Y yo vuelo Y ya está No pasa nada Vientrala Vientrala aquí Dios Eso sería la hostia Tío No Que va a estar una bomba buena Quiero esto A ver Voy a intentar sacarla De alguna manera Vale Empezando por estas llamitas De aquí Eso es que Estaría bastante bien Necesitamos Cinco moneditas Una de cinco Estaría bien ¿no? Vamos a invocarla ¿no? La moneda de cinco A ver si no sale O Aquello que era Era aquello No me acuerdo Ahora miro Que era aquello Igual era algo de De ordinaria Mira Otra Me faltan cuatro A ver Esto de aquí Ah y este El de los libros Le reventé ¿o no? Sí Ese lo reventé Y aquí Ah Esto era esto Vale Pues nada Este de aquí Me puede dar moneditas Trece Faltarían Dos todavía Faltarían dos moneditas Ahí puede ser que haya Ahí también puede haber Y aquí Dentro Bombas Vale Bombas Vale No está mal Bombas Aquí puede haber dos No hay Y aquí puede haber otras dos No hay Me va a dejar Me va a dejar esto tirado Me va a dejar Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Me va a dejar esto A las puertas Mal Que mal Que mal Uff Que iría esto Bueno No se puede tener todo Que vamos a hacer Lo que he intentado Oh Espérate 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 Que estoy aquí Puede ser ¿Pero está los dos? Una Una Uff Vale Ese Uff Y queda con una Uff La llamita de la muerte Cuidado Cuidado Que se viene Cuidado La última Oh Que pena He intentado He intentado Y no me ha quedado una He intentado Más bombitas Que vienen bastante bien Estos besos también Los pusieron en el último booster pack Y no me gustan nada Aparecen en cualquiera De los agujeros Y después no los mata Suelta Lágrimas así Alrededor suya Realmente no me gustan nada Ahora no sale Mmm Maldito Maldito Aquí Vamos a ver Vamos a ver por aquí Vamos a ver Leñazo a este ¿No? Acaso Tirar algo interesante Vamos a ver Por aquí Bueno Aquí está la Tienduki Más velocidad Me parece Perfecto Vale Me voy a meter por aquí abajo Bueno Nos quitamos las maldiciones Creo que vienen mal Quita las de en medio ¿Sabes? Parálisis No me interesa nada Ay, me lo comí Vamos a ver aquí A ver si nos solta el Trinke Por casualidad No Un montón de dinero Pero un montón Un montón Vale Este nos va a dar Este nos va a dar El El trozo de carne O la niña esa De las vendas Hostia Me lo comió He ido directamente Para la bomba Esta Vale La niña de las vendas La bola de vendas Voy a entrar ahí Se empieza la de mi habitación Tío Oh Que me lo comí 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 Vamos a darle aquí A esto Que no quiero Hacerme más daño Y Bomba y Yape Nada Uff Menos mal que vuelo Si no Esto sería Bastante Problemático Vale Eso no lo voy a coger Porque no quiero Corazones rojos Hay corazones rojos Cofre de los rojos Otra aquí Hostia ti Me he quedado Me he dedicado a tontado En serio A ver por aquí Por aquí La habitación está oculta Debo Loback A ver si pillo Llave Esto me viene Genial Mira, otro más de vida Me parece perfecto también Y aquí está la tienda Vamos a buscar el corazón Y aquí voy full vida ¿Dónde estamos? Catacumbas 2 Bueno, te voy a quedar bastantes Porque esto no es hasta el pie Esto es más para allá Que no está mal Esto me da igual Man, esto puede ser interesante Esto es muy interesante Pero vean mi idea A ver si me pillo algo Un poquito mejor No vale para nada a ti Vale, pues... Vean, me dore de bombas A veces tira un corazón negro A veces... Prácticamente nunca Pero bueno Hay que intentarlo, ¿sabes? Te voy yo, tío A ver si me lo tomo ahí Vale Vale Aquí Y voy a coger este Porque el otro tampoco Tampoco me hace ninguna gracia Pues nada Seguimos por abajo Seguimos, seguimos Vale Puedo cargar con la venda esta Ya está, tío Y no he tardado tanto, ¿sabes? Y está igual Esto también Bien También Y ya está, tío No Aquí 10 años Lo viene Perfecto Podemos romper El corazóncito Que mola bastante Queda un poco igual, ¿no? Es que tampoco sé cuál es A ver Tamp Vale, está De 8 a... A 9 tampoco Se nota mucho A ver si me cargo esto Porque... Un poquito cofre Que me da nada Prácticamente Y a ver si que... Vamos a comer cada ahí Aquí Pejito Un poco de bomba Mierito Eso lo cojo ahora Cuando termine con esta habitación Mejor Y así tenemos Si tenemos Algo más A ver Vale Vamos con esto de aquí ahora Esto creo que con esto No me afecta, ¿no? La tienda la he abierto No Bueno, da igual Esto está ¿A qué queremos? Tien Tampoco tengo De dinero O sea 4 y pico de daño Está bastante bien Bueno, vamos a ver Uh, dos horitas ya de directo eh, ya creo que estoy haciendo ya el ultimo desafío que voy a hacer, va, ya esta listo. Eh, para este, porque con esto que tengo los BFF, realmente creo que no me vale vale, pero bueno, total, da manos para abajo, estoy al pie, que hay que seguir más para abajo todavía, vamos a caer por aquí. A ver, ya que con esto tenemos otro bicho ahí pegando. Con el BFF de algo se tiene que notar, digo yo. No, se oye. Que llavecita. Si te puedes morir ya. Vale, gracias. Bueno, por aquí no eh, a ver que pilla el otro camino. Bueno. Mmm, voy a cogerlo ya, total. Vale. Vale, pues no, vamos a coger por aquí. Cogemos, yo que se, por ahora mismo. Ahí estamos. No me han entrado ahí. Ok. Ahí hay corazones rojos eh. Vamos a caer para arriba. Ahí está… Pero hasta Satán ¿no? No, hasta Satán no es, hasta… hasta esa. La cruz para arriba la invirtió a Satán ¿no? Me parece. La cruz para arriba era a esa. así por lo llaman estamos este con este a ver están todos lados joder me metido metiendo no tiene que meterme vale el dinerito debería buscar la tienda también por aquí hay que estar bien de cita hemos ido antes de darle sabíamos que me interesa a ti me interesa ya me da para otro día solamente vamos a darle esto no sí están saliendo las cosas bastante bien pero bastante bastante vamos de las cosas vamos me ha pasado 4 o 5 desafíos aquí bien me he comido eso ahí pero es rico es rico vámonos que nos vemos aquí hay una roca marcada bueno después la cojo ¿no? creo que es doble de las dobles creo que tiran cosas mejores a ver las dobles yo he tirado bomba y dos corazones pues cogemos esto y nos vamos para abajo hay que buscar ahora aquí ya al... ¡ah no! me quedo un montón hasta que esto era... es verdad esto es hasta todo el útero joder pues sí que me queda ¿eh? este desafío es larguito ¿eh? todavía no está ganado esto ni mucho menos tiene buena pinta pero no está ganado todavía la... ¿qué? se me queda bastante ¿dónde está? esta... aquí joder si alguien lo mate por favor gracias vamos a ver qué hay aquí dentro nada digamos la vida por una piedra, ¿sabes? voy a meterme aquí, a veces hay una habitación esta pequeña con un montón de ítems Dios, el haberse lo ha cargado ¿habéis visto lo que es a la vez? ¡qué guapo! pero yo que a ver era tan poderoso se la habían tirado en un segundo, vamos a chau oa, está guay bien, para que después diga a ver, es... súper bestial, a ver este vale, esto es interesante para después más dinero más dinerito, más dinerito y... joker, vámonos vamos, claro que sí me voy a llevar los dos como prenderás me voy a llevar los dos mira, esto es gratis eh... voy a coger la de esto que me deja atrás que no me acuerdo cuál era vamos a hacerla grande uuuy, que me como eso hay que tener cuidado que aquí el daño es uno nada, primero que cogemos el... el warf, creo que era rara que nos hacen la mitad de daño mira, un corazoncito, nos ven muy muy bien y aquí un corazoncito y esto, eres un mago que no... que no vale para nada básicamente y esto que no... vamos a matar aquí vale, vamos a hacer ya algo oh, que bien te lo facilito oh, los pinchos, que miedo este cuando sale en delirium sale todo bloqueado por ahí por el medio una paranoia vale más daño, por supuesto y aquí aquí ya fui aquí ya fui ya ponos para abajo ya no vale, para la izquierda por aquí vale, vale Por aquí, esto por allá, eh, vamos por aquí por abajo, mierda, me lo he comido, bueno me lo voy a llevar total, tampoco tengo ninguno. ¿Qué me pasa, me pongo a mirar las cosas ahí de las piedras y eso, me como el daño de los vizos, a ver, joder, a esto lo voy a matar mañana, tío, vamos a ver, a ver, con a ver, mira, 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 que máquina va a ver, tío, yo lo sabía, yo sabía que podía confiar en él. ¿Para qué va a hablar de esta? Pienso a coger la... Mira, a ver si este nos paga bien. Nada. Ah, uno más de vida me parece perfecto. Me hago yo ahí en medio, tío. Me voy a meter en unos tres enales, ahí por la cara. Vale, ya estás aquí. ¿A qué vas a la otra? Parecía, eh. Tío, entonces, uy. Bien, me lo he comido. Me lo he comido, bueno, me han pagado con unos de vida, así que estamos las mismas. Ni gano ni pierdo, me quedo igual, así que... Aquí mismo, no. Si se le da el trinque ya, que te saca el doble... ¡Hostia! No me he acordado que estaba, que estaba por los cuatro lados. El trinque de... Uy, casi no puedo entrar ahí. Que sacas el doble de araña, de mosca y todo eso. Se le da la hostia, tío. Pero bueno, tampoco... De momento vamos tirando, ¿vale? Todavía no está ganado esto. Podría estar mejor. Aquí, tal vez. Vale, vamos a ver este, eh. Porque este... O sea, esto aquí... Este con esto... Es que tardo en matarlo, ¿eh? Tardo en matarlo porque hace lo que da la gana, básicamente. Así que vamos a ver si puedo aquí... Hombre, esto ya es otra cosa. Pero los ojos, eso me ha costado bastante, ¿eh? Vamos, a ver, pórtate a ver. Tío, por favor, mosca. ¿Te puedes ir para allá y matar a estos? Mira la mosca. Pasa de mí, tío. No puedo hacer nada. Si pasa de mí. Oh, que se opaciona. Cuidado, que se opaciona. Oh, que se opaciona. Cuidado, cuidado, cuidado. Sí, claro. Ahora mismo hago yo ahora mismo el de Hash, ¿sabes? Ahora mismo lo que estás pensando. ¿Ves? Era Aiza. Era Aiza el que me hay que matar aquí. Ahí, Aiza, Aiza, Aiza. Vale, eso. Vale. Lo dejamos para ahora. Lo que va a marcar de aquí. Lo que va a dar de vida. Y aquí estaba esto de aquí. Viene muy bien porque nos va a dar un corazóncito. Esto es esto. Yo no dudaba esto en ningún momento, ¿sabes? El corazón ese no dudaba ni un segundo, ¿sabes? Vamos que por aquí. Me encanta hacer habitaciones de bosses dobles, tío. Lo toco en esto. Menos mal que tengo que coger y me compré el moscardón ese gordo, ¿eh? Me noto una barbaridad. Así que voy a ir a una carta de... No me quiero. La over. Bueno, me voy a llevar de la over por si es vida. Y me la llevar. Otro más de esto. Voy a hacer la siguiente y... Y voy a volver a saber coger eso de ahí. A ver qué me sale. Mira, otro que me he marcado aquí. Tomas de vida. Perfecto. Ahora vamos a volver allí arriba y vamos a utilizar los dos... Las dos baterías que había aquí, ¿vale? A ver si podemos sacar un poquito más de vida para... Para ir más seguros. Un poquito más de vida. Acá viene mal. La moneda que no vale para nada. Pero bueno. Está bien, está bien, está bien. Vamos a coger por abajo mismo. Tampoco sé realmente dónde está. Oye, por ahí, tío. Ya, ¿o qué? Hombre. Gracias por morirte. Vale, vamos a coger por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Otra llavecita. Ahora aquí la de esta. No. Oh, qué bien. Perfecto, tío. No tenías ganas de dar más vueltas, ¿sabes? Antes mejor. Pero como voy, no voy a tener ningún problemito, ¿no? Aquí. Vale. Así que venga. Al lío. Al lío con el Aiza. Es que solo con el Moscardón este gordo. Lo va a ir matando poquito a poco. Nos preocupamos de esquivar y ya está, ¿sabes? Un poco... A ver aquí el problema gordo. Como me ha dado, tío. No me doy ni cuenta, ¿eh? Este ya está. Oh, no me lo como. Ya está. Esa es la peor parte de Aiza. Porque es la parte faz. Música Um, no me lo como. Um, no me lo como. Ah. Vale, pues es otro desafío hecho más Vale El Epic Fetus Está bastante bien Pues un montón de desafíos Mira Ahora hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 desafío Nos quedaría el Puris Esto ya lo vamos a dejar para otra ocasión Porque ya voy a 2 horas y 20 Así que ya nos vemos en el siguiente vídeo O en el siguiente directo